Estamos con la licenciada Blanca Estela, ella es la presidenta del ONPRI Mazatlán del Organismo de Mujeres del Partido Revolucionario Institucional y ahorita pues estamos en la antesala de las definiciones de la candidatura a la gobernatura por parte del PRI en el Estado de Sinaloa y también pues se darán también las definiciones por las candidaturas a las diputaciones locales y a las presidencias municipales. ¿Cómo se encuentra el sector de mujeres estructuralmente, organizativamente para afrontar el proceso electoral que viene para Mazatlán y Sinaloa? Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Miren, Mazatlán es un municipio que nos caracterizamos por la lucha, sobre todo en el trabajo de campo. Y una de las cosas que identifican nosotras las mujeres es que sabemos hacer muy bien nuestro trabajo. Prueba de ello que a través de la historia se han dado grandes triunfos dentro de procesos electorales en nuestro partido, ¿no? Y dignamente les puedo decir que el ONPRI está preparado para lo que viene este proceso de 2016. Las candidaturas ya hemos conocido que hay legislación tanto del INE como acuerdos de los partidos por el asunto de la equidad de género donde van mujeres. ¿Cómo considera desde el punto de vista del sector mujeres las candidaturas femeninas para este proceso que viene? Pues las considero muy justas, ¿no? Las considero muy justas porque el proceso por el cual se luchó y que ahorita en la actualidad se obtuvo un derecho satisfactorio, se tiene que llevar a la práctica, ¿no? Prueba de ello que en el pasado proceso electoral de elecciones a las diputaciones federales ya tenemos la participación de la mujer en forma equitativa. Y los curules están ocupados por el porcentaje que determina la ley. Esperemos que este 2016 venga con las mismas características para que se pueda, ahora que sí, concretar la lucha de tantos y tantos años de todas y cada una de las mujeres que se encargaron o que nos encargamos de conseguir este logro. En ese sentido, pues tendremos candidatas mujeres a diputadas, a regidoras. Así es. ¿Cuál debe de ser como lo marca la ley? El 50 y 50, ¿no? La paridad de género es un acto que se tiene que ver revertido en las clasificaciones y en las participaciones. Y la mujer tiene que tener su participación como lo marca la ley, que es el 50 y 50. Y las mujeres estamos preparadas. De hecho, existen muchas mujeres en nuestro partido que tenemos la capacidad de enfrentar procesos electorales para lo que viene y hacer un excelente papel. Algo que nos caracteriza al ONPRI es eso, ¿no? Nuestro argumento, nuestro eslogan es capacítate, transformate y pondérate. Eso es la capacidad aquí de nosotros. El ONPRI, este organismo es un organismo que tiene, yo al menos tengo al frente un año, un año y meses. Y les puedo decir que no hemos parado en capacitación a través de conferencias, a través de cursos, a través de foros. Porque no nada más el hecho, el tener derecho de uno como mujer, sino el saber a lo que vas. Y cuál es tu función como legisladora, cuál es tu función como regidora, cuál es tu función a la hora de una determinación o un proyecto político. Saber a lo que vas y cómo poderte defender. ¿Está preparado el ONPRI entonces para aportarle al partido, en organización, en brigadeos, en todo lo que se viene en el proceso? Estamos preparados. El ONPRI, este, en el proceso pasado electoral de las elecciones federales, fue un organismo que se caracterizó por llevarnos el primer lugar, por ejemplo, en círculos de activismo. Pero ¿por qué? Porque las mujeres, no es que nos estemos, vanagloriando en nuestro trabajo, sino que lo hemos demostrado con hechos, pues. Y una de las cosas, vuelvo a insistir, tenemos que ser perspicaz y objetivas en lo que tenemos planteado en nuestros proyectos. Y los proyectos que hemos sacado adelante y que hasta ahorita hemos logrado, han sido satisfactorios también para ustedes los parones, ¿no? Prueba de ellos que cuantos y cuantos varones no han recorrido el sistema de poder y los hemos llevado nosotros. Hemos sido parte importante en esos procesos. Bueno, pues agradecemos aquí la información que nos comparte la licenciada Laquistela de aquí del ONPRI Mazatlán. Laquistela Sánchez Quevedo para servirles. Laquistela Sánchez Quevedo. Aquí tiene su casa cuando gusten. Y pues nos hay que informar que está aceitada la maquinaria del ONPRI para aportarle al partido, para en unidad sacar adelante las candidaturas, que habrá mujeres para regidurías, para diputaciones. Y por qué no para gobernadores. Y para gobernadores. Entonces, pues, para Notigerma, Noticias Informativa, Arturo Tirado. Gracias.